Vamos a hablar bajo el tema, una cita contigo, diga conmigo una cita. ¿Cuándo saben que, y a lo mejor ya usted hace mucho tiempo, no sabe lo que es un date? Tal vez alguno, tal vez algún soltero o algo diga, bueno pastor, ayer tuve un date, o tal vez algún matrimonio diga, bueno, milagrosamente me llevaron un date ayer, sábado, hace tiempo que no me llevaron un date. O tal vez otros dicen, bueno pastor, vamos a orar y creer que me van a llevar en un date. Pero es emocionante cuando hay un date, siempre y cuando sea con la persona correcta, que no sea un blind date, porque los blind dates son una caja de sorpresas. En estos días yo estaba viendo un video de un experimento que hicieron, y era que era un blind date, pero entonces maquillaban y ponían la persona totalmente diferente a como se veía en las fotos, o sea, de manera que se viera peor, para ver, o sea, cuánta discriminación había en estos blind dates. Y lo hicieron tanto con una mujer como con un hombre. Y las mujeres eran más condescendientes con los hombres, los hombres no, los hombres le decían en la cara a la mujer, esto no es lo que yo estaba esperando, te ves muy diferente, ¿de cuándo son esas fotos? Y los hombres eran más crueles. Yo no digo que los de aquí no son así. O sea, los de aquí no son así, son los de esa prueba que hicieron. Las mujeres no, las mujeres se quedaron y hablaron y compartieron, pero anyway, o sea, no se vayan blind dates. Pero vamos a hablar bajo la serie Una Cita Contigo, y vas a entender por qué este título, por qué este tema. Y quiero enseñarte, hermano, que Jesús, cuando tú estudias la vida de Jesús y el caminar de Jesús en la tierra, Jesús siempre buscó reunirse con los más inadecuados. O sea, hay veces que nosotros pensamos que las cosas tienen que ser de una manera o de una forma, pero Jesús siempre cuando caminó en la tierra su mayor crítica y fue criticado en gran manera porque Él buscó siempre reunirse con los más inadecuados. Él buscaba reunirse con la gente que nadie quería reunirse, con aquellos que la gente despreció. Con eso Jesús decía, con ese me quiero reunir, o voy para tu casa, o te necesito a ti. O sea, la mayor parte, entiende bien, del equipo inicial que Jesús eligió, eran personas cuyas vidas todavía estaban en pecado o en un desastre. O sea, nosotros pensamos que a veces hay que elegir aquellos que pues hayan demostrado, o sea, que todo está perfecto en sus vidas. O hay veces que nosotros nos sentimos los más inadecuados porque no todo está perfecto en nuestra vida. Si tú te fijas, todos los que Jesús eligió la mayoría, sus vidas todavía estaban en un mes, en un desorden. Y para muchos esto resultó algo insólito, sin sentido, provocó críticas sobre la vida de Jesús constantemente. Yo quiero darte un ejemplo, en Lucas 5, 27, 28. Dice, después de esto, Jesús salió y se fijó, diga conmigo, se fijó. Y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, levantó y le seguía. Se fijó, quiere decir que puso su mirada ininterrumpidamente en él. ¿Y quién era Leví? Un tax collector, o sea, una persona que en ese tiempo era odiada. ¿Por qué? Porque injustamente le cobraban a la gente más de lo que tenían que cobrarle. Le robaban a la gente. O sea, esta persona no era una persona bien recibida, no era una persona grata ante los ojos de nadie. Pero en ese, Jesús se fijó. Tal vez si Jesús estuviera en este tiempo y se fijara en alguien que nosotros odiamos o no queremos, diríamos, como ellos dijeron, Jesús no está viendo bien. Jesús no conoce a fulano. Que me pregunte a mí que fulano lleva tanto tiempo en esta iglesia y yo le puedo explicar por qué no puede coger a fulano. Tal vez nosotros trataríamos de explicarle a Jesús por qué esa persona no está calificada. Jesús fijó su mirada y entiende bien, Jesús fijó su mirada en ti cuando tu vida estaba totalmente lejos de Dios. Jesús no te vino a mirar por primera vez cuando tú decidiste venir a la iglesia. Oh, mira, wow, finally, fulano vino. No, Jesús puso tu mirada en ti cuando tu vida estaba totalmente mezclada con el pecado. Y cuando todavía tú ni siquiera habías decidido buscar de Dios. Él puso tu mirada en ti. ¿Por qué? Porque Jesús ve en nosotros un potencial que muchas veces ni nosotros mismos podemos ver. Jesús ve un potencial en ti para convertirte en un embajador suyo. Jesús ve un potencial en ti para convertirte a veces en un gran empresario, en un gran empleado, en un gran administrador, en un gran líder. Jesús ve cosas que nosotros mismos por nuestras experiencias, fracasos o situaciones no nos vemos capaz de realizar. Él siempre ve más allá. Cuando Él miró y se fijó en Leví, quien luego, Leví significa Mateo, fue quien escribió el libro de Mateo. O sea, mira, Jesús siempre ve el futuro y no tu presente. Nosotros tendemos a ver nuestro presente o el presente de las personas y a descartar las personas por su presente. No porque esa persona está mal, esa persona está viviendo así. Y siempre tendemos a tener todas las razones de por qué esa persona está descalificada. Pero Jesús nunca va a mirar tu presente. Él va a mirar tu potencial en Él y Él va a mirar siempre tu futuro. ¿No es eso bueno para nosotros? ¿Amén? Leví estaba tan sorprendido. O sea, él mismo se ha sorprendido. Se estaba sorprendido de que Jesús se interesara en Él. Que le hizo una comida e invitó a todos sus amigos. A ti no, a veces que tú no has estado admirando, mirando a alguien de lejos y de momento esa persona te saluda o viene donde ti. O forma una conversación contigo y tú te quedas, wow, no puedo creer que esta persona haya sacado un tiempo para mí. Porque tú no te sientes digno o no sientes que tú estás preparado para esa tan grande bendición. Eso es lo bonito de esto, de servirle a Dios. Que Dios siempre nos da cosas para las cuales nosotros no estábamos preparados y nosotros no merecíamos. ¿Amén? Yo todavía estoy sorprendido, hermano, de lo que Dios ha hecho conmigo. Yo siempre fui tímido. Mi niñez ha complejado, inadecuado. Me sentía feo. Hoy no, hoy gracias a Dios me siento good looking, pero antes me sentía feo. Hermano, usted siéntase good looking con su persona. A usted no le importa lo que los demás digan. Si usted está ahí, está casado para alguien, usted fue good looking. Y a lo mejor usted le pregunta a otra persona, oye, ¿tú crees que realmente mi marido es good looking? A lo mejor alguien te dice, mmm. Porque Dios hizo diversidad. O sea, ¿qué importa si para otro no es good looking? Para ti es good looking, aunque tal vez ya algunos añitos, algunas libras, algunas cosas. Pero it's good looking for you. Al igual tu esposa, tu mujer, o sea, y Dios trabaja en nuestra estima. Hay veces y no hay cosa peor que sentirse down. Yo cuando tenía 10 años en quinto grado, la primera muchacha que me atrevo, o sea, salí de mi timidez. Quinto grado, 10 años. Por un papelito, ¿sí o no? ¿Qué más, hermano? Cuando uno es tímido tiene que buscar maneras de... Y lo mandé con alguien. El papelito. Y entonces me mancaron para atrás, muy delicadamente. No. Pero me explicaron por qué. Para hacerlo más devastador, te quiero como un hermano. ¿En serio? Vamos a ser honesto, no me gustas. Devastador. Pero Jesús siempre, hermano, gloria a Dios por nuestro Dios que nos levanta, nos saca de los complejos, de la timidez, del escondite. Y Dios hace algo nuevo con nosotros. Y Dios nos embellece, nos rejuvenece. Dios hace todas esas cosas con sus hijos. Mira lo que dice en Lucas capítulo 5, verso 27 al 28. Dice, después de esto, bueno, ya eso lo leí. Voy al verso 29. Y le vi, le ofreció un gran banquete en su casa. Y había un grupo grande. Día conmigo un grupo grande. De recaudadores de impuesto y de otros que estaban sentados a la mesa con ellos. Estaban todos como una gran familia. Dice, los fariseos y los escribas. O sea, nunca van a faltar los religiosos. O sea, aquellos que dicen tener la verdad y que buscan juzgar a las personas por su apariencia, por sus comportamientos. Oh, hermano, entienda bien. Y para que aprenda desde ahora lo que nosotros creemos. Dicemos, yo no soy religioso. Pastor, ¿cómo que usted no es religioso? No, yo soy creyente y soy cristiano. Yo sigo a Cristo. Religioso es cualquiera que puede, que practica una religión. Aquel que pertenece a, y ahora está tomando un tremendo auge. Esto de la iglesia satánica. Y recientemente estuvieron ellos teniendo como una, como una protesta. Y una, una convención. Y ellos ahora están practicando lo que llaman a reverse exorcism. Según ellos. A reverse exorcism. Donde ellos dicen que van a sacarte el Espíritu Santo de adentro. So, esas personas, ellos, para ellos, ellos son religiosos. So, usted tenga cuidado cuando, cuando alguien usa la palabra religioso. Religioso es cualquiera que practica una religión. Nosotros no somos religiosos. Nosotros somos creyentes. Somos cristianos. Seguimos a Cristo. Seguimos la verdad. Amén. Y estos religiosos de ese tiempo comenzaron a criticar a Jesús. Por lo que él estaba, él estaba haciendo. Dice los fariseos, y los escriba. Se quejaban a los discípulos de Jesús. Diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con los recaudadores de impuestos y los pecadores? Respondiendo, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico. Dice, sino los que están enfermos. No he venido a buscar a los justos, a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. O sea, una de las principales cosas que Jesús se ocupó fue hacer sentir amados a aquellos más rechazados por causa del pecado. No, sí, yo entiendo y tal vez usted me pregunta, pastor, pero la Biblia dice que no, que no hagas yugo, desigual, o que no te juntes. O entiende bien algo, hermano. La palabra habla de que nosotros, o sea, no debemos hacer lazo o sociedad, encaminar en un mismo yugo. O sea, tal vez emprender empresas, negocios, relaciones que no vayan en una misma dirección. Pero Dios jamás dijo que no nos mezcláramos con la intención de ayudar y rescatar a aquellos que están perdidos. Porque entonces, ¿de qué vale que seamos luz en medio de las tinieblas? Para que la luz brille, tiene que entrar en el lugar oscuro. ¿De qué vale prender estas luces en el parking a plena luz del día? De nada. Así que nosotros tenemos que entender, o sea, que así como nosotros fuimos rescatados y hoy estamos aquí, hoy conocemos a Dios, aunque estamos todavía en un proceso. Hay muchos otros que todavía no lo conocen. Hay muchos otros que entiende bien, están sumidos en dos cosas que te voy a mencionar ahora, porque el pecado en la vida del ser humano produce dos cosas que te voy a enseñar hoy. Que tal vez, aunque no las has estudiado, las has experimentado, que se convierten en una fuerza altamente destructora en nuestra vida. Y número uno, son los sentimientos de culpa. Oh hermano, no hay cosa más dolorosa en la vida que cuando sentimos remorse o remordimiento o culpa. Es uno de los peores sentimientos que un ser humano puede experimentar, es el sentimiento de culpabilidad. Yo no sé si a ti te ha pasado, le fallaste a lo mejor a tu sí o le fallaste a alguien, le fallaste a tu esposo o a tu esposa. Hiciste algo y ahora la culpa o ese remorse o ese remordimiento te está consumiendo por dentro. Y muchas veces la persona que se siente así, se siente así cuando tal vez el daño que ha hecho es irreversible y a veces se castigan a sí mismo. Una persona que anda con remorse, hay veces que no quiere ya ni salir de la casa, no quiere compartir con nadie, no quiere que nadie lo vea, no quiere ir a la iglesia, no quiere a ningún lugar. Se autocastiga por lo culpable que se siente, por el error o lo que ha hecho. Yo creo que todos en alguna envergadura nos hemos sentido así o tal vez tú estás en ese campo en este momento. Una de las cosas más difíciles que a mí se me ha hecho trabajar con los presos en la prisión es el sentimiento de culpabilidad. Porque muchos de ellos son padres de familia, son hijos, son hermanos, son primos, son sobrinos. Y se sienten culpables y ese sentimiento los agobia de sentirse cuánto daño le he hecho a mi familia con mis hechos, con mis acciones. Y ahora no puedo cambiar lo que he hecho, se castigan a sí mismos. Y Satanás, escucha bien, ha llevado a personas aún a quitarse la vida por los sentimientos de culpabilidad. Así es, o sea, el mismo Judas que traicionó a Jesús sumido por la culpa fue y se ahorcó. O sea, la culpabilidad sumerge en una tristeza profunda. Y aunque todos tenemos razones o en algún momento de nuestra vida para sentirnos culpables, es mejor aceptar el perdón de Dios, es mejor move on, es mejor dejar el pasado atrás. No podemos vivir en el pasado, no podemos cambiar el pasado, pero podemos cambiar nuestro presente y podemos cambiar nuestro futuro. Yo te digo hoy, si por alguna razón tú te estás sintiendo culpable hoy, ya Jesús calgó con tu culpa, Él perdonó tu pecado, Él perdonó tu falta y ya tú no tienes por qué continuar sintiéndote así indispensablemente del error que hayas cometido. Pero Satanás tratará todo el tiempo de recordarte tu error, de recordar tu falta, de recordar tu caída para sentir cada vez más culpable. Y vemos el ejemplo hermano en Pedro, ¿saben que Pedro traicionó a Jesús? Lo negó tres veces. Y no solamente lo negó tres veces, lo hizo el mismo día que Judas lo había acabado de traicionar. Lucas 22, 60 al 62 y dice, pero Pedro dijo, hombre yo no sé de qué hablas, esto era ya la tercera vez. Y al instante estando todavía hablando, cantó un gallo. Entonces el Señor se volvió y miró a Pedro y recordó Pedro las palabras del Señor, como le había dicho, antes de que el gallo cante hoy me negarás tres veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. ¿Por qué Pedro lloró? Lloró por el remordimiento de la culpa de que cómo yo he podido traicionar a Dios. O hermanos, te imaginas eso, alguien que lleva, qué sé yo, este, Charlie, te puedo coger de ejemplo, Charlie, no se va a ofender, o sea. Charlie lleva ya años conmigo, sí. Y entonces Charlie es más grande que yo. O sea, podemos ser que estamos en Walmart, Charlie está en Walmart, a mí me tapa la góndola, Charlie está por encima de la góndola. Y Charlie se encuentra con alguien de la iglesia y Charlie empieza, porque se enojó, qué sé yo, se enojó, y porque el pastor lo usó de ejemplo en la iglesia y empieza a hablar y mira, estoy enojado con el pastor, está mal, o sea, cómo voy a coger así de ejemplo, él no me avisó, él no me dijo nada, yo no sé, pero yo no estoy muy contento con eso. Y de momento salgo yo desde otro lado de la góndola. Charlie. Charlie. Tú eres mi ayuda en el altar, Charlie. Y Charlie cae en cuenta que fue un coraje, que fue un enojo del momento, pero ya yo lo miré de lejos. I know now. So, imagínate, si eso es con alguien, cómo usted se sentiría, imagínate la mirada de Jesús, Jesús está ahí encadenado. Pedro le dice, yo voy a la muerte por ti, no te voy a negar, eso que tú viste, no sé de dónde lo viste Jesús. Porque Jesús le dije, me vas a negar tres veces. Y Pedro le dice, no, 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 no. It's not happening. Y hay gente así como Pedro, pastor, toda la vida con usted. Hasta el fin, hasta el fin del mes, porque... Y que Jesús lo mire ahí Y él recuerde lo que Jesús le dijo Oh hermano, usted se imagina ese dolor tan grande Sumido por la culpa Sumido por la culpa O sea, tres años caminando con Jesús Eran como hermanos Pedro fue testigo de los milagros Recibió el amor directamente del Creador Por miedo lo traicionó Él se sentía como otro Judas Oh hermano, y lo único que puede quitar Un sentimiento de culpa Es aceptar que Jesús te ha perdonado Tú sabes que cuando Jesús resucitó Antes de aparecérsele a todos los discípulos A quien primero él se le apareció Fue a Pedro ¿Por qué? Porque él sabía que si él no iba Inmediatamente donde Pedro Iba a perder a Pedro Porque el sentimiento de culpa No le iba a permitir a Pedro Regresar para atrás So Jesús en vez de enojarse con Pedro Y decirle a los otros discípulos ¿Se acuerdan de Pedro? Descaltado Pedro no Olvídense de Pedro Me negó Ustedes no estaban allí El gallo cantó Y olvídense Pedro Como muchos de nosotros haríamos Miren, ¿se acuerdan de Charlie? ¿Se acuerdan de Charlie? Olvídense de Charlie Me lo encontré en Walmart Eso fue un desastre Si yo les cuento lo que Charlie hizo En Walmart allí Es lo que nosotros O nuestra reacción sería Pero Jesús hizo totalmente contrario Jesús fue y se encontró con Pedro Para restaurar el corazón de Pedro Y decirle Pedro Yo no estoy enojado Por lo que sucedió Mi mayor ocupación Es que tú no estés sintiéndote Demasiado culpable Que no quieras aceptar mi perdón Y te pierdas Y Jesús fue y restauró a Pedro Y volvió a Pedro a su lugar Jesús no estaba enojado con Pedro Y la segunda fuerza Que produce el pecado en nosotros O las faltas A veces peor Que los mismos sentimientos de culpa Es la vergüenza A nadie le gusta Fue lo mejor que encontré Para expresar como a veces nos sentimos A veces no se ha sentido Que si usted tuviera una varita mágica Usted abriría la tierra Se lo traga La sierra otra vez Y me desaparecí Capup Amado A nadie le gusta sentirse avergonzado La vergüenza Amado Tal vez alguna vez tú has dicho Dios mío Qué vergüenza Oh my God Qué vergüenza Yo con el pelo así Mira con quién me encontré Salí con el dubi Si no sabes lo que es un dubi Pregúntele a un puertorriqueño Dominicano Yo sé lo que es un dubi No entiendo por qué van a las tiendas Con el dubi Ni tampoco O los rolos O sea Antes eran los rolos No sabe lo que es el dubi Sabe lo que son los rolos Y yo entiendo que la persona Se ve mucho mejor Y su pelo se ve mucho mejor Después del dubi O después del rolo Pero de qué vale correr por las tiendas Dos semanas con el dubi Y los rolos Para usar el pelo planchado Un día La gente no te va a recordar Por el pelo bonito Te van a recordar por el dubi Y por los rolos Ya mire acá La vergüenza ¿Cuántas veces usted no ha dicho eso? Dios mío Qué vergüenza Y aquí lo estamos hablando Por algo cómico Pero hay veces que hay cosas Que realmente traen vergüenza A la vida Y usted dice Jamás me atreveré A dar la cara Hermano Y hay gente que se va De las iglesias Por vergüenza Porque cometieron un pecado Volvieron a caer En una falta En algo Y se sienten avergonzados Hermano Hay dos causas principales De vergüenza En nuestra vida Una es la humillación Causada por otros Cuando otros te humillan Y hay veces que hay gente Como que le gusta humillar A otras personas Son acomplejados Sus estimas están por el piso Y buscan humillar a otros Cuando alguien te hace Algo humillante Nadie quiere volver Al lugar donde fue humillado Pero principalmente Sentimos vergüenza Por errores O pecados cometidos Cuando hemos cometido Un error Cuando hemos cometido Una falta Cuando hay vergüenza O sea un sentimiento De menosvalía Nos ataca A donde pensamos Olvídate yo no valgo nada Volví a hacer esto Y mira Y escuché la predica Y escuché el pastor Traté de hacerlo bien Y terminé enredado Enredada En lo que yo no quería Terminar enredado Y entonces viene Satanás Y pone vergüenza Culpa en el corazón Para mantenerte alejado Y no permitirte Volver al camino De Dios Y tú te preguntas Cómo pude hacer Semejante cosa Y la vergüenza Se vuelve una atadura Y te mantiene atado En tu pecado Porque entonces Viene el pensamiento Que el enemigo Te siembra Tú nunca vas a cambiar Esto de ser cristiano No es para ti Mira otros han cambiado Fulano ha cambiado Pero tú sigues En lo mismo No hermano Y la persona vive En vergüenza Aislada O sea No quieres ver a nadie No quieres encontrarte Con nadie Vas al supermercado A la hora que no va nadie Haces las cosas Porque sabes Que puedes En algún momento Voy a encontrar a alguien De la iglesia Y no quiero encontrarme a nadie Y entonces Mala pata sale Si te encuentras a alguien Y entonces esa persona Te dice Nena cuéntame ¿Qué es lo que te pasa? Dime No te he visto en la iglesia Dime, dime Tú sabes que tú puedes Tú sabes que tú puedes confiar en mí En cualquier momento Y tú sabes que esa es la más bochinchera De la iglesia Y tú sabes que tú puedes contar conmigo Háblame Vamos, vamos Nena Cuéntame ¿Qué te pasa que no te he visto? Los hombres son un poquito más comedidos Hey ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Está tranquilo Oye, no te he visto hace tiempo No, no Ahí, ahí En la lucha Ok Nos vemos A mujeres más expresivas Vamos, nena Cuéntame aquí ahora Olvídate quién está alrededor Cuéntame a mí Tú sabes que tú puedes confiar en mí Mírame, mírame Tú sabes Y allí te extraña en la iglesia Oye, te has perdido Porque cuéntame Pero tú se la haces sentir más culpable Más avergonzada No me digas que yo allí te llamó otra vez Ya, vamos acá La vergüenza Ahora Escucha bien Y es donde quiero hoy traerte la introducción 15 minutos 10 minutos más Solamente quiero traer una introducción Cuando tú estás en ese punto O sea, donde la culpa te ataca Donde la vergüenza ha venido a tu vida Es entonces donde Jesús viene en escena Y hace una cita contigo Es donde Jesús se aparece en escena Y donde todo el mundo te ha criticado Y te ha rechazado Es donde Jesús dice Ahora This is just between you and me Deja a todo el mundo al lado Deja la culpa a un lado Deja la vergüenza a un lado Ahora I want to talk to you Y es donde Jesús viene Y la vergüenza a María vino a sacar agua Buscaba agua en el pozo Nadie en el pozo Salió a Walmart a las 12 de la noche Same thing Beneficio que se encontró a Jesús Y no a la hermanita O al hermanito tal Se encontró con Jesús Y Jesús le dijo Dame de beber Pues sus discípulos habían ido a la ciudad A comprar alimentos Cuando Dios quiere tener esa cita contigo Él se encarga de que todos los demás Estén en otro lugar Es something between you and God Por eso hay veces que cuando peor Las cosas van en la vida Es cuando tal vez más solo tú te sientes Y más lejano sientes las personas de ti Porque Dios está haciendo una cita contigo Donde Él quiere hablarte directamente a ti Donde Él quiere levantar tus brazos una vez más Y donde Él quiere darte instrucciones nuevas Para el nuevo caminar Y nadie de los que ha estado alrededor tuyo Te pueden ayudar en el momento que tú te encuentras Como te va a ayudar Jesús Y Jesús se encuentra con esta mujer En un momento crítico en la vida de esta mujer Ni no era judía No estaba caminando conforme a la voluntad de Dios Y Jesús hace una cita con ella Y Jesús le dice Entonces a la mujer samaritana le dijo ¿Cómo es que tú siendo judío Me pides que te debe ver a mí Que soy samaritana? Porque los judíos no tienen tratos Con los samaritanos La misma mujer sabía que había algo raro En el encuentro Ella decía ¿Cómo tú me estás hablando a mí Si los judíos nos desprecian Y nos menosprecian a nosotros? Es ahí donde te estoy diciendo Que Jesús siempre se fijó En aquellos que nadie se quiso fijar Él se detuvo donde nadie se hubiera detenido Y Él estaba hablando con quien nadie quería hablar Si eso sucedió con esta mujer Cuanto más Jesús no está buscando una cita contigo Cuanto más no deberías tú entender lo valioso que eres para Dios Jesús le está diciendo a una mujer Que está viviendo en pecado Sumida en sentimientos de culpa y de vergüenza Que le pida y le dará Mira le dice Respondiendo Jesús le dijo Si tú conocieras el don de Dios Y quién es el que te dice Dame de beber Tú le habrías pedido Y Él te hubiera dado agua viva Jesús sabe la condición de esta mujer Se lo revela más adelante Lo vamos a leer Él sabe que está mal Él sabe que esta mujer se ha divorciado Cinco veces Y si usted pensaba que tenía el récord Esta mujer se había divorciado cinco veces Cinco veces divorciada Y estaba viviendo con un hombre que no era su marido O sea Ante los ojos humanos Usted diría Wow pastor Yo sentía que yo estaba mal Y me sentía culpable Porque me he divorciado cuatro veces Pero hoy me siento bien Y Jesús le habló a esta mujer Cinco divorcios había tenido esta mujer Y el sexto dijo Esta ni lo intento Porque sé que esto es cuestión de tiempo Se voy a nada más que A vivir un tiempito con Él Así era la condición de esta mujer Y a esta mujer En esta condición Todavía no se ha arrepentido Todavía no ha reconocido su falta Y Jesús le dice Si tú me pides Que yo te bendiga Yo te voy a bendecir Y te voy a dar un agua Que no te va a permitir Volver a tener sed Y yo te voy a dar el don de Dios ¿A quién le estaba hablando? A una mujer que ni siquiera le conocía a Él Y ella creyendo que Él le estaba hablando De algo físico De sacar agua del pozo Le dice Señor no tienes con qué sacar Y el pozo es hondo ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Que nos dio el pozo El cual bebió el mismo Y sus hijos Y sus ganados Respondió Jesús Y le dijo Todo el que beba de esta agua Volverá a tener sed Pero el que beba del agua Que yo le daré Y entienda bien Cuando Jesús Y cuando la palabra habla del agua Está hablando de su palabra Está hablando de su palabra Está hablando de su palabra O sea Cuando dice Que yo te daré un agua Que no vas a tener sed Es que cuando Dios te da su palabra Cuando tú recibes su palabra Recibes su perdón Recibes su restauración Recibes fuerza Ya no te sientes abandonado Ya no te sientes solo en la vida Ya no te sientes en sed Y cuando dice Que de ti va a brotar ríos De agua viva Quiere decir Que tus palabras De tristeza De escasez De agonía De culpa Ya no van a existir Ahora va a haber un río De agua viva Tengo gozo Tengo alegría Tengo provisión Tengo sanidad He conocido a Dios He sido perdonado He sido restaurado He experimentado su gracia Y va a haber que callarte Porque tú no te vas a querer callar De lo alegre que vas a estar Porque el río va a brotar De adentro de ti Por causa del agua Que Dios te dio Y ese era el agua Que Jesús le estaba hablando Esa mujer Le está diciendo Si tú supieras Quien yo soy Yo te voy a dar algo Que tú jamás Vas a volver a sentirte Como te has sentido Hasta ahora Y volvemos a lo mismo Le estaba hablando De una mujer Que había cometido Un error Tras otro error Un error Tras otro error Y nosotros tal vez No lo hubiéramos rechazado Al quinto matrimonio Tal vez al tercero Le hubiéramos dicho Mija la tercera va La vencida Tú no vas para ningún lado O a lo mejor Su propia familia Le hubiera dicho eso ¿Cuántas oportunidades Te hemos dado en esta casa? Ya no vamos a hacer más bodas Mira ya El pastor no nos va a prestar Más el templo Lo que tú tienes Es un relajito Mija Lo que tú tienes Un relajo Y eso se tiene que acabar No sería ese Nuestro juicio Nuestro dictamen final Pero Jesús no Jesús nunca pierde La esperanza O el deseo De ayudarnos Y de levantarnos Él es insistente Él sigue ahí Tú te equivocas Tú fallas Pero Él sigue volviendo A tratar de ganar Tu corazón ¿Ven? Pero el enemigo Lo que hace es que Sigue fortaleciendo La culpa La vergüenza La acusación Dice Y Él le dijo Ve Porque ella le dice La mujer le dijo Señor dame de esa agua Ella pensó Que le iba a sacar Que se yo Un galón de agua purificada O algo Mejor que la que estamos Sacando de ahí O le iba a dar Un filtro brito O algo de eso Le dijo Dame de esa agua Para que no tenga sed Ni venga hasta aquí A sacarla Y Él le dijo Y aquí o sea Donde Y entiende bien Jesús no le dijo Esto para avergonzarla Sino que Él le dijo La condición De ella Para que cuando Ella Para que ella Pudiera recibir La palabra Que le estaba Dando Porque cuando Nosotros tenemos Una vida oculta Y alguien nos quiere Dar algo bueno A veces lo rechazamos Porque pensamos Cuando este se entere De verdad Lo que es mi vida La oferta esa Que me hizo Me la va a quitar Y por eso Jesús le estaba Expresando Mira yo te estoy Ofreciendo todo esto Sabiendo Cuál es tu condición Cuál es tu condición Y Él le dijo Ve y llama a tu marido Y lide que venga acá Y ella le dice Oh Hay un problemita Claro Ella Ella le dijo La verdad Pero no No le dijo Toda la verdad Ella le dijo Es que no tengo marido I'm single I'm single En otras palabras Lo que me vayas a dar Dámelo ahora I'm single Ay gracias a Dios Single Ella sabía Que era vergonzoso Tal vez Decirle Cuál era la realidad De su vida A la mujer le preguntaba Pero nunca ha sido casada Así Pero ha pasado Cinco veces Cinco Porque O sea A nadie le gusta Sacar los trapos sucios Al aire O sea Nadie Nadie que te pregunte Tú le vas a decir No muchachos Tú tienes cuidado conmigo Porque yo soy embustero Mira yo te acabo De meter un clase de paquete Aquí ahora mismo Y tú no lo sabes Nadie 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 saca Sus trapos sucios Al aire Nadie dice Mira no dejes esto Velando conmigo Porque soy pillo Y en tu mente Tú dices Díaz Y no sabe que aquello Que se le desapareció Nadie hace eso La mujer muy comedidamente Dijo No tengo marido Y Y Jesús Sabiendo la realidad De ella Y sabiendo Que dejándolo ahí Lo que iba a causar Era un mayor problema Porque Entonces ella no iba a aceptar Su bendición Jesús le dijo Bien Has dicho No tengo marido Porque cinco maridos Has tenido Y ella se habrá quedado Oh my god Que puntería tiene Y él Y él le dice más Y el que dice Y el que ahora tienes No es tu marido En esto Has dicho La verdad Y la mujer Que no se puede contestar Le dice Oh my god Yo creo que tú eres profeta Porque le dio todo Jesús le estaba diciendo Yo sé quién tú eres Y aún así Pídeme Y te daré Hermano Es no tan grande O sea No es grande realmente La gracia De Dios O sea Que Dios Sabiendo nuestras faltas Y no quiere decir Con esto hermano Y siempre lo he dicho Que esto es una Escusa Una licencia Para vivir en pecado No Usted vive en pecado Sin licencia O sea Usted no necesita Una licencia Para eso O sea Quiere decir Que Dios Está dispuesto Hermano A amarnos A bendecirnos A entrar en el proceso Con nosotros Aún cuando todavía Nuestra vida No está totalmente Ordenada Y esto son cosas Que solamente tú Y Dios Las van a entender Nadie las va a entender La gente Podría juzgarte Pudiera criticarte Pero no Así Jesús La mujer Como les dije Se había divorciado Diversas veces Y estaba conviviendo Ella rápidamente Comprendió Este hombre es Dios Y sabe la realidad De mi vida Y aún así Me está Ofreciendo Su bendición Y en el verso 25 Y si alguien Me va a ayudar En la administración Pueden ayudarme O poner la administración O vayan a hacer En el verso 25 Dice Y ya con esto Termino hermano La mujer le dijo Sé que el Mesías Viene El que es llamado Cristo Y cuando él venga Nos declarará Todo Y Jesús le dijo Yo soy El que habla Contigo Hermano Rápidamente Después de esto Los discípulos Llegaron Ellos habían ido A buscar comida Cuando la vieron Hablando Con esta Con esta mujer Ellos se sorprendieron Pero no se atrevieron A decir nada Y ellos llegaron Con la comida Y Y les dijo Jesús Por favor Come algo Cuando Jesús Vio que era de McDonald Dijo Yo tengo Otra comida Yo no como Esos nuggets No dijo eso Pero Cuando Jesús Llegó Y leímos En un principio Dice que Jesús Llegó Cansado ¿Verdad? Se acuerdan Cansado Del camino Humanamente O sea Acuérdense Que él estaba En un cuerpo humano Y sufría Las cosas Que nosotros Sufrimos Y estaba Cansado Pero en cuanto Él tuvo La oportunidad De restaurar A alguien Y levantar A alguien De su vergüenza Y sacarlo De su culpa Él se Refortaleció Porque para Jesús Hay un mayor gozo Cuando un Pecador Vuelve A sus caminos Que por Cien que ya Estén En su Camino Hermano Yo quiero en esta Mañana decirte Que Que Jesús No está enfocado En tus faltas En tus errores En tus pecados Jesús Jesús está Enfocado En que tú Logres Terminar La meta Y lo que Dios Se ha propuesto Contigo Te cuento una historia Y con esto cierro Ya en esta En esta tarde Este padre Tenía un hijo Que el hijo Este Si me pueden Estoy muy cerquita De esas luces Blancas Y las pueden Ya Estas las pueden apagar Quería que el hijo Corriera Una Una carrera Para que Cualificara Para unas Competencias Olímpicas Y llevó al hijo A la carrera Y el hijo Comenzó Comenzó la carrera Y estaba toda la Familia allí En 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 los bancos En los bleachers Y estaba toda la Familia allí Y el niño Comenzó la carrera Y va a la primera Vuelta Y era Casi uno de los Primeros Y estaban todos Muy emocionados Y corrió la segunda Vuelta Y era Uno de los De los primeros Todavía Y ya lo que le faltaba Era una vuelta Más Pero cuando estaba Comenzando La tercera vuelta Se dobló un tobillo Y cayó al suelo Y todo el mundo Quedó totalmente Impresionado Oh my God No va a poder Terminar la carrera Y él estaba en el suelo Tirado Y entonces Los otros corredores Comenzaron a pasarle Por el lado Y él comenzó A tratar de pararse Con su tobillo Lastimado Y comenzó A tratar de pararse Pero todo el mundo Le gritaba Stay down Stay down Te vas a lastimar Más Stay down Quédate en el suelo Pero él así Se levantó Y comenzó A caminar Cogiendo A continuar Su carrera Y todos los corredores Comenzaron ya A pasar La meta Y la carrera Había terminado Para muchos Pero él siguió Caminando Y su padre Cuando vio Lo que su hijo Estaba haciendo Fue alrededor De su hijo Porque mucha gente Quería ayudarlo Quería aguantarlo Quería decirle Y el padre Le decía Déjelo quieto Déjelo quieto Y el padre Comenzó a rodearlo Y el niño Siguió Cogiendo Cogiendo Porque sabes El deseo El deseo de Dios Mujer De ojos Hoy tenemos Hoy tenemos Mañana 20 30 40 70 80 Y la meta De Dios Es que no importa Los errores Que tú hayas cometido En la vida Dios aún tiene Una asignación Para ti Dios aún tiene Algo grande Y extraordinario Que quiere hacer Contigo Y yo en esta mañana Te digo No camines Un día más Sintiéndote Avergonzado O culpable Por los errores Que hayas cometido No importa Cuán Terribles Hayan sido Hoy Jesús Te ha perdonado Hoy Jesús Los ha borrado Y Él no hace ya Memoria de ellos No hagas tú Tampoco Memoria de ellos No los traigas Más a tus conversaciones No los traigas Más Lo que pasó Ya pasó Let's move on Porque aquí declara El Señor Que todas las cosas Están siendo Hechas nuevas